... Intercity Media con el entrenador del Club Deportivo Roda... ...el señor Pepe de la Sagrada... ...míster, gracias por atendernos... ...es un placer, Cedis, un placer... ...dito partido, ¿eh?... ...para el espectador seguro que ha sido muy bonito... ...porque ha habido ocasiones en las dos porterías... ...eh, nuestro portero ha parado... ...el portero contrario ha parado... ...ha habido cuatro goles y creo que ha sido... ...un ritmo alto de partido... ...y ha sido un partido bastante atractivo... ...ustedes arrancaron con un gol prácticamente del vestuario... ...hemos entrado muy bien al partido... ...los primeros 20 minutos hemos estado mejor que ellos... ...hemos ajustado bien la presión en su salida de balón... ...les hemos robado alto... ...y hemos acabado con el gol... ...y dos tiros más de la frontal... ...a partir del minuto 20 ellos... ...ya no presionábamos por cansado... ...ya no apretábamos igual... ...y ya han hecho dos o tres ocasiones... ...han hecho el gol y dos o tres ocasiones... ...un mano a mano de chupe con el portero... ...y bueno ellos... ...evidentemente salen de la presión... ...y tienen muy buenos futbolistas que cuando... ...se asocian entre ellos pues te hacen daño... ...el primer tiempo lo podemos dividir en dos partes... ...porque de alguna manera usted me lo está dejando vislumbrar... ...arranca primera parte del primer periodo para el Roda... ...segunda parte para el Intercity... ...sí, sí, hemos estado cómodos hasta los primeros 20 minutos... ...y a partir del minuto 20 ellos han... ...se han hecho con el balón en campo contrario... ...y cuando tiene futbolistas como los que tienen en campo contrario... ...se han asociado bien y nos han hecho peligro. Y cuando todo parecía que en el segundo tiempo el Intercity... ...iba a salir a por todas... ...el que mejor arranca, buen arranque de los Roda... ...es justamente su equipo. Hemos también arrancado bien pero luego se ha igualado... ...minuto 7, 8, 10 de la segunda parte se ha vuelto a igualar... ...y ellos al contraataque nos han hecho dos o tres ocasiones... ...otro mano a mano del portero que ha sacado bien... ...y algún tiro de la frontal... ...pero a partir del minuto 20 de la segunda parte... ...creo que mi equipo estábamos con un gol menos... ...físicamente hemos llegado mejor al final del partido... ...y cada vez que salíamos o cada vez que robábamos el balón... ...nos plantábamos en área contraria con facilidad... ...y bueno, fastidiado porque creo que ha habido un penalti clarísimo... ...en el área del Intercity... ...que suponía el 2-3... ...no lo han querido pitar y ya ha venido... ...la segunda expulsión de mi carrera caballero... ...la segunda de su carrera... ...pero yo tenía una duda con el tema de la expulsión... ...¿fue un reclamo de Pepe de la Sagra o fue un reclamo del banquillo... ...que al no individualizarlo... ...las responsabilidades del entrenador? ...no, no, yo me he levantado, he visto el penalti... ...la tensión del partido y cuando he visto el penalti que no lo ha pitado... ...ya veníamos con ciertas acciones anteriores... ...que estaban cayendo todas de parte de Intercity... ...y más la tensión, las pulsaciones y el penalti que he visto... ...pues he protestado efusivamente... ...pero no he faltado al respeto a nadie... ...he protestado, he dicho que era penalti... ...y que no, no lo habían pitado... ...y bueno, creo que la roja directa es un poco... ...un poco excesiva para una protesta sin faltar al respeto. ¿Cómo vio el segundo gol de su equipo, el del empate? El segundo gol, el segundo gol fue un pase largo... ...que entre la defensa y el portero del equipo contrario... ...no se han puesto de acuerdo y... ...ha sido una vaselina por encima de Raúl... ...que lo ha pillado a media salida... ...pues con, pues bueno, lo hemos vivido con esa intensidad... ...porque bueno, el empate fuera de casa... ...levantándonos a las seis de la mañana... ...con un montón de esfuerzo... ...y empatar aquí y luego, pues bueno... ...que luego a partir del gol... ...también hemos tenido ocasiones para haber... ...para haber podido hacer alguna... ...entonces bueno, pues muy contento por... ...por el esfuerzo de los jugadores... ...que ya te digo, nos hemos levantado hoy a las siete de la mañana... ...para venir aquí... ...y acabar el partido... ...con mejores sensaciones que el equipo contrario... ...pues hace ver que bueno, que los chiquillos... ...están trabajando muy bien. ¿Qué es lo que más le gustó de su equipo hoy? Bueno, la tercera jornada de liga... ...teníamos sin puntuar... ...y me gustó cómo entraron al partido... ...cómo se tomaron el partido... ...la intensidad, las ganas... ...y que luego mi equipo es un equipo que ya viene jugando... ...venimos trabajando juntos... ...tres años con... ...o sea, el tercer año con muchos... ...y dos años con otros... ...entonces... ...jugamos bien y sabemos... ...y dominamos... ...intentamos dominar el centro del campo... ...y que luego... ...lo que nos falta es... ...tener un poco más de acierto... ...portería contraria, pero... ...de mi equipo siempre estoy muy contento... ...porque entrena muy bien, trabaja muy bien... ...y los partidos... ...siempre estamos en partido... ...y siempre hacemos lo que nosotros entrenamos cada día. ¿Y lo que no le gustó? ¿O lo que hay que ajustar? No me gustó el segundo gol que nos mete el Intercity... ...en el minuto 46 de la primera parte... ...a un minuto de irnos al descanso... ...que un jugador mío en el área propia... ...intente regatear, que nos han robado el balón... ...y nos han hecho un gol... ...ese balón... ...le damos una patada hacia adelante... ...y el segundo gol no se produce... ...ya bastante buenos jugadores tiene el Intercity... ...como para encima regalarles un balón dentro del área... ...con los futbolistas que tiene. ¿Y qué méritos los reconoce o qué virtudes los reconoce al Intercity? El Intercity tiene muy muy buena plantilla... ...todos los futbolistas que han salido hoy al campo... ...tanto los once iniciales más los cambios... ...son jugadores que... ...que cuando se asocian son muy buenos... ...lo único que yo he visto hoy... ...que quizá... ...supongo yo que ellos también se habrán dado cuenta... ...es los últimos 15-20 minutos de la segunda parte... ...que han llegado peor que nosotros al final del partido. ¿Me hablas desde el punto de vista físico? Sí, y cuando estás en el punto de vista físico... ...y no llegas bien a los últimos 15 minutos... ...el equipo contrario si llega mejor que tú... ...encuentra los espacios y te hace correr para atrás... ...y te hace ocasiones... ...en tercera división. Don Pepe de la Sagra, entrenador del Club Deportivo Roda... ...una vez más, ha sido usted muy amable y muchas gracias. El placer ha sido mío, para lo que usted quiera caballero. El placer ha sido mío, para lo que usted quiera caballero.